Tenemos una excelente noticia en Comteco. Ahora contamos con nuevos planes, velocidades sin tener 100% fibra óptica y una gran novedad, control parental. Lleva la diversión y entretenimiento a otro nivel con Go On TV de Comteco, la plataforma streaming de entretenimiento que se adapta a tu estilo de vida, con variedad de contenido y también la opción de tenerla para tu celular. Además, telefonía con llamadas ilimitadas. Visítanos y conoce nuestros nuevos planes a la medida de tus posibilidades con los precios más bajos del mercado. Te esperamos en nuestras oficinas o ingresa a nuestra página web www.comteco.com.bo o llama al 4200-400 para mayor información. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT.